Muchas gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Vean, esta moción recoge bastante de las dudas planteadas en este texto. Pero no solo eso, sino que además establece con claridad cuál debería ser, digamos, la visión de este proyecto de ley. A mí me parece que indicar que la moción siguiente, firmada por don José María Villalta, por doña Paola y por doña Paola Valladares y Vega, tienen algunas inconsistencias que me preocupan muchísimo. Principalmente la que establece el artículo 8, y la quisiera leer para que ustedes puedan tener también el margen de lo que se está aprobando. El presente inciso dice, no exime a dicho tipo de instalaciones de cumplir con las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad antes indicadas, por lo que las empresas distribuidoras se reservan el derecho de realizar las verificaciones que estimen convenientes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este artículo? Que todas las distribuidoras, cualquiera que sean, llámese cooperativa, CELICE, cualquiera que sea, tiene la posibilidad y se reserva de verificar lo que estima inconveniente. Es decir, lo que estima inconveniente podría ser ir a su casa, enviarles un correo, ingresar a su propiedad. Es decir, están estableciendo una medida que desde mi juicio, que desde mi juicio es inconstitucional. Y esto lo que puede generar es que cualquier costarricense, una vez que se apruebe este proyecto, pueda presentar un recurso y traerse bastante abajo una buena parte, al menos, de este proyecto de ley. Que tengo que indicar que ha costado muchísimo sacarlo adelante. Proyecto de ley que inició desde el primer año, con el primer texto que yo había presentado, incluso, con textos anteriores presentados por otros diputados, este proyecto de ley, como lo dije el otro día, no me incluyeron en la negociación planteada, y es por eso que presenté la moción número uno. Esta moción número uno recoge las observaciones que se consideran o que fueron planteadas, digamos, como una posibilidad de que la empresa distribuidora efectivamente tenga condiciones para poder resguardar si existe una descarga eléctrica o alguna otra situación, pero no limita, no limita y no establece discrecionalmente la posibilidad de que las distribuidoras puedan ingresar a quienes estén produciendo electricidad, ingresar con cualquier medida. Esto, como dicen en la jerga, digamos, jurídica, es un comején que se está planteando en esta moción número dos, y a mí realmente esa reacción no me agrada. Y quiero dejarlo patente, porque entiendo que hay un acuerdo entre varias fracciones, entre la fracción de Liberación Nacional y entre el Frente Amplio, principalmente, digamos, entiendo que esa es la negociación que hay, los dos diputados de Frente Amplio con el Partido de Liberación Nacional, sin embargo, sin embargo, bueno, digo, entendía yo que la diputada Vega era, había dado la adhesión al Frente Amplio. Bueno, si no es así, pues, bueno, se corrigirá y podemos decirle independiente, es igual. Lo que sí es realmente importante es que en el caso de que no se pueda corregir o no se apruebe esta moción número uno, que es el mejor texto realmente que hay, pueden consultarlo distintos abogados, y doña Milaide lo revisó con su asesora también, existe la moción número tres, número seis y número ocho, que también podrían corregir los defectos que tiene el texto número dos. Así que yo, con el objetivo de que este proyecto camine, les rogaría que valoren esta posibilidad. Gracias.